Sí, sí que votaré. Pues me estoy dejando llevar un poco por las noticias, lo que pasa que últimamente solo veo a los partidos políticos que se echan porquería unos encima de otros y tampoco dicen nada relativo a Europa. Pero bueno, ya veremos. Sí, tenía pensado bajar pronto por la mañana a votar, porque creo que al final es importante. Yo creo que ya que tienes el derecho a voto hay que ejercerlo y por lo menos si te tienes que quejar que sea habiendo votado. No, de momento no lo tengo claro, tengo que leerme ahora los programas electorales. De aquí al domingo me los leeré. Necesitamos un cambio, sobre todo con todo lo que está pasando con la agricultura y la ganadería. Yo voy a voltar a Albice Pérez, se acabó la fiesta, porque es el único que veo que está destapando todo lo que hay de corrupción en los gobiernos y de momento es el único que me convence y vamos a darle una oportunidad. Pues porque creo que es una obligación de todo ciudadano. El Parlamento Europeo, la verdad es que pareciera ser que no incide mucho sobre nosotros, pero no es cierto, porque hay muchas normas que se traspasan a las normas españolas que vienen del Parlamento Europeo, entonces hay que votar. Así lo tengo muy claro. Ah, te voy a decir sí, de izquierda nada. Y yo soy, toda mi vida he sido de izquierda, es más, soy del PSOE, pero no soy sanchista. Mis hijos sí, porque tienen la nacionalidad. Ellos son hijos españoles y tienen que votar. Y siempre me hacen caso cuando digo. Pero ahora, verdad que ya una elección general ya no estoy tan informada como para decirlo. Me encantaría saber más. Sí, yo iré a votar, sí. Pues porque creo que como ciudadana tengo derecho a dar mi opinión y tengo la obligación de votar. Porque si eligiendo a un líder, sea de izquierdas, de derechas o las cosas no funcionan muy bien, pues si encima no vamos a votar, no sé por dónde saldríamos. Así que tendremos que ir a votar. Sí, sí. Creo que es necesario votar porque si queremos que cambien las cosas o que mejoren, pues debemos de participar. Sí, sí. Sí, sí. Hombre, claro. ¿Por qué? Porque tendríamos que votar, ¿no? Como un buen ciudadano español. Tenemos claro nuestro voto. Yo también lo tengo claro, mi voto. Sí, sí, además soy la presidenta en la mesa electoral. O sea que sí, sí, iremos a votar y estaremos allí.